La verdad que muy contentos con esta iniciativa que pusimos en marcha esta semana. San Martín lee la posibilidad de prestar libros en las estaciones, voluntarios que estuvieron leyendo todo el fin de semana en distintos lugares, clubes, hospitales, asilos. Estamos muy contentos de la respuesta y con esta fiesta, que además nos acompaña Julian Weich, con juegos, con stand, con distintas dinámicas, con que los chicos se acercan a la lectura, se familiarizan, se van introduciendo a esto que para nosotros es muy importante, que en San Martín tengamos hábito de lectura, conciencia de la importancia que es tener los libros, que es que un chico vaya creciendo de la mano de un libro. El hecho de fomentar la lectura tiene la responsabilidad de los padres y de los chicos, de los chicos de que sean fomentados a leer, a que tengan el hábito de leer, y de los padres de hacerse ese tiempo para leerle a los chicos, para compartir la lectura antes de irse a dormir un ratito. Me parece que a veces los padres están muy ocupados en Facebook y en otras cosas y se pierden esos cinco minutos que dura leer un par de páginas de un cuento, porque los cuentos para chicos son cortitos, son fáciles de leer, y para un chico que le lean dos o tres páginas del cuento, aunque sea todas las noches un poquito, es mucho, porque les amplía la capacidad de imaginarse cosas, los hace dormir mejor. Creo que tiene un montón de beneficios la lectura entre padres e hijos, o entre hermanos grandes y menores, son actividades que no hay que olvidarse. Tener esto, la posibilidad de pasar un día al aire libre, en una plaza, compartiendo pintura, juegos, leer, intercambiar cuentos, escuchar a una persona conocida de la tele que les lee un cuento, que también los puede incentivar, me parece que es una suma de pequeños actos que hacen a que muchos chicos se les abra la cabeza para que tengan un mejor presente. Acompañando la tarea que hacen las bibliotecas, acompañando la tarea que se hacen en las escuelas, pero también con iniciativas que, bueno, en algún momento como este, durante toda la semana nos predispone a sensibilizar, a tocar puertas y a generar en todos esta respuesta colectiva por San Martín Le. ¿Un libro que tiene cuento? Muy bien. ¿Qué más? Una historia. Una historia, buenísimo. ¿Qué más es un libro?